Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Sunset Overdrive Y esta vez en vez de ir a la misión principal que está ahí marcada en amarillo Vamos a venir a esto azul a ver que es, que me pone habla con Floyd Oye, ¿sabes una cosa? Estos Anibots contienen un fluido limpiador increíble Si los abrimos y sacamos el fluido, podemos usarlo para dejar los depósitos como los chorros del oro Eso equivale a mejores amplios para ti y mejores datos para mi Tarea, mejora de destilería, recoge máquinas limpiadoras de fisco para mejorar tu fuerte Vale, pues es como si fuese una misión secundaria, pero bueno, mejora de destilería, vamos a hacer ahora ¡Adelante! Revienta esta cosa y saca el fluido limpiador ¡Sí! ¡Eso es! Debería haber más Anibots por aquí en alguna parte Búscalos, reviéntalos y consigue el fluido limpiador Vale, pues vamos a ello ¡Sanibots! ¡Ay! ¡Estaba ahí! ¡Ay! ¡Estaba ahí! Ha sido súper fácil Segundo limpiador, venga Venga, vamos a por el tercero ¡Hostia! ¡He dado a otro! Venga, ya tenemos cuatro No, miento, tenemos tres Vamos a por el cuarto Recordad que esta no es la misión principal ¿Dónde está? El Sunnybot Oye, ¿sigues buscando cosas para mejorar el fuerte, verdad? ¡Estás en nuestro territorio! ¡Toma! Ay, que no llego Ahí está Bueno Ahí está Busca el objetivo, está aquí Último Buah, de los que explotan Estos exagerosos de mierda Sunset City Electric Está, rebota Arriba Joder, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Bueno, menos Coge el móvil No Vale, volvamos con Floyd No voy a coger nada Que me puedo poner en un apreto Vamos con Floyd Y mejoramos el depósito Pero bueno, ya sé que para la siguiente Ahí va, mierda Ya sé que para la siguiente ¿Cómo me voy diciendo? Ya sé que para la siguiente La mierda esta Joder Me equivoco, tío A ver, Floyd Ya llego Ahí va, mierda Me equivoco Andar en el cuadrado, tío Venga, vamos para allá Como voy a ir diciendo Ya sé que para la próxima Esto es Como una especie De misión secundaria Vale, volvamos con Floyd Mira, nos han dado Una cámara de estas Una de 150 Sí, nada mejor que un depósito limpio Salvo un masaje de pies Uy, me encantan los masajes de pies Disfruta de la mejora La próxima vez que prepare un ampli Perfecto Pues esta tarea Ha tenido éxito Me imagino que todas son así ¿Vale? Que vamos mejorando el depósito Pero bueno Yo ya os enseño la primera Y vosotros ya las hacéis cuando queráis Cogemos la recompensa de 1500 2000 Overcharge Y mejora de depósito Claro ¿Veis? Nueva tarea desbloqueada Ahora podemos hacer más tareas O podemos directamente Coger amplis Así que nada Esta misión secundaria La dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós